Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi en el cielo otra señal, magnífica y sorprendente, siete ángeles que llevaban siete plagas, las últimas, pues con ellas se puso fin a la ira de Dios. Vi una especie de mar de vidrio veteado de fuego. En la orilla estaban de pie los que habían vencido a la bestia. A su imagen y al número que es cifra de su nombre, tenían en la mano las arpas que Dios les había dado. Cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios soberano, de todo, justos y verdaderos tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te respetará? ¿Quién no dará gloria a tu nombre, si tú solo eres santo? Todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti, porque tus justas sentencias han quedado manifiestas. Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios soberano de todo. Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios soberano de todo. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios soberano de todo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios soberano de todo. Retumbe el mar y cuánto contiene, la tierra y cuánto la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios soberano de todo. Ante el Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios soberano de todo. Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios soberano de todo. Benditos los perseguidos por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Alleluia, Alleluia, Alleluia. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Les echarán mano, los perseguirán, entregándoles a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Así tendrán ocasión de dar testimonio. Hagan propósito de no preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario suyo. Y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los traicionarán y matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Verbum Domini, Vos Sini Christe. En estas últimas dos semanas del tiempo ordinario hemos estado trabajando por el capítulo 21 que los académicos llaman los discursos escatológicos. Un discurso es una enseñanza de Cristo acerca de los últimos tiempos y justo por qué nos encontramos al fin del tiempo ordinario. Meditamos sobre esto. Y parte es que tratamos también de excitar nuestro ardor, nuestra expectativa para la segunda venida, y buscamos eso que suceda con orgullo y con ansia. Hoy Cristo nos habla acerca de las tribulaciones y persecuciones. Dice Él, por sus persecuciones ustedes garantizarán su vida. Tenemos que perseverar por medio de las dificultades. Mantengan su vista fija. Manténganse firme en sus enseñanzas, enseñanzas de Él. Vemos que en el principio de estos discursos, que los apóstoles buscan al templo y hablan sobre su belleza y saben de la destrucción del templo que ocurría por parte de los romanos 40 años o más tarde y hablan sobre las enseñanzas del Señor acerca del fin de los tiempos. Vemos que la destrucción del tiempo es una prefiguración de la destrucción del mundo. Que Jesús es el nuevo templo, Él cumple con los mandamientos del templo, Él fue crucificado y seguimos nosotros y tomamos nuestra cruz y le seguimos y el mundo también lo hace. Así que yo llegaré en mi nombre, dice, muchos maestros falsos habrá y nos advierte de no seguirles. Habrá muchas guerras e insurrecciones, habrá temblores, hambrunas, plagas y muchos otros signos en los cielos. En el Evangelio del día de hoy nos promete a nosotros persecuciones. En el Evangelio según San Juan dice, me perseguirán a mí y por lo tanto a ustedes. Entonces, particularmente en el fin de los tiempos, antes de la segunda venida, esa persecución se intensificará. Hemos de esperarlo. En general, con frecuencia vemos que los cristianos han experimentado ser personas que no encajan en el mundo, que vamos en contra de la cultura, del flujo de la sociedad y del mundo. Sin embargo, también se nos dice hoy que la persecución da una oportunidad especial para ser testigos de Cristo especialmente, y eso es lo que significa ser mártir, que es el testigo. Sabemos hoy que el mundo presta atención al maestro, únicamente a que sea testigo de lo que enseña en el nivel natural. Tiene un poder especial que se le asigna a las palabras que tenemos, que vivimos en esa vida. Y particularmente la cristiandad darán testimonio bajo la persecución. Se está diciendo él, yo mismo daré testimonio especial, una eficacia especial a sus palabras. Y esta es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que convence al corazón de los oyentes de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo quien da inspiración y apoyo a la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es lo que San Pablo dice, es el que da el aumento que lleva el mensaje al corazón de la persona, le abre el corazón para recibir y creer en esa obra y da esa ayuda especial. Jesús hoy nos habla tanto que debemos depender del Espíritu Santo cuando seamos perseguidos para no preparar la defensa por adelantado, sino que debemos depender del Espíritu Santo. En general, creo que es una cosa buena el recordar acerca de la evangelización que hemos de proclamar las buenas nuevas y permitir que el Espíritu Santo obre. Nuestro trabajo es ser fieles a esa tarea que debemos contar con ese mensaje. A veces nos atrapamos en el éxito o en el efecto de las palabras que nos concentramos más en ello que en nuestra vocación y en el mensaje que hemos de proclamar. Que debemos proclamar la tentación es que en el éxito que podamos tener puede nutrir a nuestro ego y a nuestro orgullo y las palabras especiales están unidas de cierto modo, pero tenemos que ser fieles. El mensaje con frecuencia o será rechazado o burlado o no se le tomará en serio. De todas formas, continuamos transmitiendo ese mensaje. Jesús en estos últimos discursos escatológicos nos dice con estas palabras que la forma de este mundo está pasando, que la forma de este mundo está pasando. No tenemos ciudades imperecederas que el reino de Dios no está identificado con el progreso terrenal, no es de este mundo como dice su reino. Pero sabemos que la vocación del cristiano es amar a Dios y al prójimo y que si verdaderamente tenemos este amor en nuestro corazón, que esto demanda una preocupación por este mundo en el orden temporal. Si tenemos amor en nuestro corazón por nuestros hermanos, pues tenemos que edificar un mundo justo y estamos preocupados, y es que estamos preocupados por el mundo temporal del hombre y de las mujeres en la ciudad terrenal. Para desarrollar este mundo, no quiere decir que seamos pasivos, estamos ocupados en edificar este mundo por amor, pero tenemos una solicitud de preocupaciones por este mundo. Todos debemos contribuir a este desarrollo de acuerdo con nuestra vocación personal. que seamos laicos o sacerdotes o estemos trabajando directamente con el mundo. El amor nos motiva. No estamos sencillamente sentados, pasivamente esperando que suceda la segunda llegada. No, tenemos una vocación para llevarla a cabo. Pablo VI, en su credo del pueblo de Dios, Pablo VI, habla acerca de esta solicitud, diciendo, esta solicitud no significa que la iglesia se conforme a las cosas de este mundo, sino que ella disminuye el ardor por la expectativa de nuestro Señor y del reino eterno. Por lo tanto, la tensión que tenemos que mantener es una preocupación y solicitud, pero no evangelicemos el mundo. No, debemos tener esta preocupación, pero no nos conformamos para con el mundo. Si nos conformamos de acuerdo con el espíritu del mundo, empezamos a perder ese ardor de la expectativa. Nuestro tesoro se convierte en el mundo aquí abajo, en el reino de Dios. Y podemos estar tan tentados hoy día de hacer que la meta de nuestra vida sea las metas de este mundo y al diablo le gusta eso. A él le gusta mantenerse oculto, mantenerse en la tibieza y formar parte del estatus quo y ser considerado aceptable por una sociedad para seguir con la cultura. Pero vemos en nuestra cultura que a nosotros nos gusta desbaratar a los santos para encontrar faltas con ellos, sus contradicciones, con frecuencia una vida general. Pero, sin embargo, también estamos así con los medios de comunicación en cuanto a los grandes pecadores. Hay personas que son los que quitan el velo de la corrupción de este mundo y muestran el fin inevitable de vivir de acuerdo con un mundo, una vida de egoísmo, de ignorar los diez mandamientos. Y esto al Satanás le mantiene esto oculto. Vemos esto en el Evangelio. Jesús lo saca con los exorcismos al diablo, pero Él puede tener un mayor efecto sobre nosotros y puede tomar más de nosotros si se mantiene oculto y nosotros nos mantenemos cómodos en este mundo. Sabemos que nosotros hemos de tener un buen examen para arrepentirnos y que en momentos esto será canónico con el mundo de Dios y queremos perseverar en su palabra y mantener la vista fija en el mundo final, mantener esto en su nivel adecuado. A veces tenemos proyectos y a veces es fácil perderse con los detalles, pero no nos acordamos de cuál es la meta, cuál es el objetivo de la homilía. A veces a mí se me pierde. Alguien me dice, por favor, ya prediqué ya tres objetivos en una misa. No, hay que mantener eso frente a nosotros, el proyecto final, y tenemos que trabajar para lograr esta obra, este reino eterno que será conferido al final de los tiempos para mantener nuestra vista fija en Jesús, no en el mundo que pasa, y decididamente no en nosotros. Esas cosas nos distraen. Tenemos que mantener la vista fija en Jesús y nuestras vocaciones para servir al reino y servirle a Él y ser obediente con sus enseñanzas.